Para la Ovasión del Sur estamos con Leao Utrán, Leao siempre con la intención de poder seguir sumando los puntos ante San Simón. Sí, bueno, es la recta final. Pensamos que no podemos tropezar estos tres partidos, principalmente porque no dependemos solamente de nosotros, sino también de lo que haga Leao, bueno, acá gana Cristal, entonces estamos prácticamente obligados a ganar y esperar un par de resultados. San Simón ya a estas alturas ya está bastante estudiado, pero siempre por ahí a veces hay que esperar algunas sorpresas, ¿no? Sí, es una obligación nosotros estudiar a los rivales. Ahora justo hemos visto el video ante el entrenamiento de San Simón. Hemos visto una cosa que más allá de que estén luchando allá abajo, tienen cosas importantes, tienen jugadores importantes. Y que bueno, todo el año ha sido difícil para nosotros acá en Arequipa y creemos que va a ser difícil, pero tenemos la obligación de ganarlo. Pero este año siempre, Leao Butón, con respecto al año pasado, Melgaria de Arequipa ya está dentro de los cinco primeros puestos y eso es bastante meritorio, diríamos, ¿no? Sí, de los tres campeonatos hemos estado entre los tres primeros, todo el año. Creo que ha sido muy bueno. Lo que pasa es que ha sido tan bueno que de repente las cosas que normalmente la pasabas como considerabas que eran apropiadas para el año ya dejaron de serla porque apuntas a otras cosas, ¿no? Al alcance están otras cosas más importantes. De repente por eso la gente no lo ha entendido, pero creo que es un año espectacular que te invitan a soñar a que el próximo año pueda ser mejor, ¿no? Saliendo un poquito del tema, tú has estado en la selección también, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no son convocados algunos de los jugadores a la selección? ¿Por qué crees? Yo no sé, yo creo que pasa directamente por los jugadores o características que les gusten a los jugadores al entrenador de la selección, ¿no? Porque sin lugar a dudas es raro que un equipo como, por ejemplo, que haya luchado en la campeona de todo el año no tenga jugadores en la selección. Pero bueno, yo creo que pasa directamente por los gustos del entrenador, ¿no? Y eso hay que respetarlo. ¿Qué le decimos a la hinchada en todo caso para este lunes? Mira, a la hinchada no tiene que decir absolutamente nada. Ellos saben cuándo apoyar y cuándo no. Yo creo que siempre han estado. Hay algunos que yo no les llamaría hincha, ¿no? Porque solamente vienen acá cuando está bien el equipo y solamente creen que tienen que apoyar cuando está bien. Pero al verdadero hincha nos ha apoyado siempre y eso quiero agradecerles.